El día de hoy nos encontramos en el tianguis de las 2.33 en la caminata de Isaac Hanitz. Como podemos ver, aquí está él junto con su equipo de trabajo en el tianguis. Se ve, se siente, Isaac está presente. Yo si le voy, le voy a estar. El día de hoy nos encontramos en la caminata de Isaac Hanitz. No, la verdad. Claro, ¿cómo está? Buenos días. Esta gente son las que se querían. Bacalá, de Bacalá. El sur del estado. El sur del estado, exactamente. Nos trae las verduras frescas. Ellos vienen de Cuscomantá, de Bacalá. ¿Qué? Hay avalanche. Claro. Y lo sé. Pues qué bueno que puedas venir. Lástima que tenga que ser hasta aquí. Te cuesta mucho trabajo. No hay economía en el sur del estado. Pero vamos entonces a ayudar a todos los que, por ejemplo, como tú, vienen con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Estamos a la orden. Un gusto. Mucho éxito en la venta de hoy. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Qué bonita voz. ¿Qué es usted? Qué bonito color. El color rosa. ¿De qué me va a decir? Llego a la venta de los perfumes. Poco a poco, ¿verdad? Vote por nosotros, que es el partido de la mujer. Con permiso. Con permiso. Cancún Channel. ¿Cómo están? Los que le voy, le voy, le voy a estar. ¿Cómo están? Bien. Los que le voy, le voy a estar. Los que le voy, le voy a estar. Los que le voy, le voy a estar. Bueno, que sí. Muy buenos días, amigos. Los que le voy, le voy a estar. Yo sí le voy, le voy, le voy a estar. Yo sí le voy, le voy a estar. Yo sí le voy, le voy a estar. Yo sí le voy, le voy a estar. Yo estoy, yo, amigo de Cani. Que sí que no, amigo de Cani. Yo soy, amigo de Cani. Que sí, que no, amigo de Cani. Muchas gracias, amigos. ¿Dónde están los mejores respuestas? Aquí está la fuerza de Cancún De sus jóvenes, de sus mujeres Bueno, muchas gracias Por estar con nosotros el día de hoy Caminando este triángis Creo que nos subieron un poquito la intensidad del sol, ¿verdad? Está fuertecito Pero de verdad, gracias a ustedes Y les quiero dar una excelente noticia Ya estamos en primer lugar En las encuentras Ya estamos en primer lugar Ya estamos arriba de los adversarios Que conocen, que no merecen que los nombremos ¿Y saben por qué estamos en primer lugar? Porque aquí está la fuerza de Cancún Vamos ganando, vamos ganando Gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ustedes Gracias hermanito Miren, si es importante Si es importante Que por favor entendamos Que a partir de lunes El semáforo epidemiológico Cambia a naranja Eso significa que necesitamos Cuidarnos mucho más De lo que estamos cuidándonos Les voy a pedir que a partir de la próxima vez Que nos veamos en la caminata Tengamos un poquito más de distancia Entre nosotros Yo sé que nos gusta convivir Nos gusta pasarla súper padre Y nos divertimos Aunque haya mucho sol y mucho calor Pero sí es más importante La salud de cada uno de ustedes Y sobre todo Que aunque dicen que los jóvenes Pues no se pueden contagiar O no les pasa nada Ustedes cuando vayan a sus casas Van a estar en contacto Con sus papás O sus mamás O sus adultos mayores Y lo que quiero es que no pase nada Para mí es más importante La salud de ustedes Y de su familia Que la campaña Por favor te pido De verdad De manera muy atenta Que manténganse a la distancia Que a cada rato Usen el gel antibacterial Que nosotros traemos Para todos ustedes Que tengan cubrebocas En todos los momentos Les quiero muchísimo A esa súper mega porra Muchas gracias Nos vemos al ratito Gracias ¿Dónde está la fuerza de Calcón? ¡Ya son! 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 De la familia de Cañi Que sídock da A mi suelta Ay, pero que, pero que, pero que, peroéza 哎, pero que, pero que, peroéza Todo cuento lo que el que no trío No lo que, todo lo que el que no está Que la unión nace en la fuerza Que la unión nace en la fuerza ¡Ay, pero que, pero que, pero que, pereza! ¡Ay, pero que, pero que, peroézamu! ¡Ay, pero que, pero que, peroéza ¡No me voy a hacer la fuerza!